En el próximo Pleno Municipal vamos a presentar junto al Grupo Municipal Ganemos Córdoba una moción que ha hecho Stop de Saucios Córdoba, mediante la cual se pide el apoyo del Ayuntamiento a la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Esta ley ha sido redactada por los colectivos, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los colectivos que la integran, en vista de que el Gobierno no toma medidas de manera que se acabe con la situación tan trágica que están viviendo muchas familias que están viendo que el derecho a la vivienda digna está siendo conculcado, pues han puesto una serie de medidas para que sea aprobada por los grupos parlamentarios y le piden a los ayuntamientos que apoyen estas medidas. Estas medidas son cinco, se llaman las cinco de la Paz. La primera medida es que haya una adacción en pago retroactiva. La segunda medida es que haya un alquiler asequible para todos y para todas, de manera que lo que uno pague por el alquiler esté en función de sus ingresos. La tercera medida es que haya un incremento significativo de las viviendas sociales en nuestro país. En nuestro país hay alrededor de un 1% de vivienda social de todo el parque inmobiliario que tenemos. Hay otros países como Holanda, como Bélgica, como Alemania, donde el porcentaje este llega hasta el 40%. El no tener viviendas sociales es una limitación muy grande para las administraciones para que puedan dar respuestas habitacionales a aquellas familias que lo están pidiendo. Otra de las medidas que hay en esta ley es la paralización inmediata de los desahucios que tienen que ver con las viviendas de primera ocupación. No, se entiende que no se le puede dejar a nadie sin su vivienda mientras no disponga de una alternativa habitacional. Y la última medida es que se garanticen los suministros de agua, luz y gas en los hogares. ¿Por qué? Porque no se entiende que una vivienda sea digna si no reúne las condiciones para ser digna. Y para que sea digna tiene que tener luz, tiene que tener agua y tiene que tener gas de manera que uno pueda vivir a una temperatura adecuada, pueda salir agua del grifo y pueda enchufar la cocina, los aparatos de calefacción, etc.